Ecuador, hasta hace un momento antes de empezar esta reunión, ya los cuerpos estaban en poder de medicina legal, en Cali. Ya los familiares están en Cali. Ya las autoridades de policía y judiciales del Ecuador están en Cali. La policía me asegura que es altísimamente probable que los cadáveres sean de los tres miembros de la prensa ecuatoriana y del jefe de seguridad de Alías Huacho. Pero por supuesto, ese dictamen definitivo, prudentemente esperaremos darlo cuando medicina legal nos lo diga. ¿Cuándo será eso? Esperamos que entre 24 y 48 horas, a partir de la llegada a medicina legal en Cali. Ministro, ¿cómo los encontraron? Tengo entendido que ahí hubo un papel fundamental de los perros de búsqueda de la policía. Miren, esta es una operación, yo en estos tres años he visto operaciones muy valiosas de nuestra fuerza pública, tanto de nuestras fuerzas militares como de nuestra policía, pero esta es una operación realmente de calidad mundial. Los asesinos de estas personas enterraron los cadáveres de tal modo que nunca fueran encontrados. Eso, ese entierro como se hizo donde se hizo y como se aseguró el área con minas, era para que no se encontraran nunca. Y las familias y las sociedades de Ecuador y de Colombia permaneciéramos en la incertidumbre permanente. Esto fue difícil porque es en plena selva, con las dificultades de explosivos que les he dicho, unas dificultades topográficas para llevar los recursos humanos y científicos hasta el lugar. Pero la policía se las ideó para tener la información de inteligencia y los equipos y los caninos para hacer ese encuentro. Los perros primero encontraron una fosa con dos cadáveres y posteriormente, unas horas después, otras dos fosas con otros dos cadáveres. Y esos equipos caninos fueron realmente la diferencia entre que hoy tengamos prácticamente certidumbre, no la tendremos hasta que nos den el dictamen forense, o no haberlos encontrado nunca.